Aquí estoy con Catalina Chávez, ella es una de las voceras de la Feria del Libro de Bogotá dos mil veintidós para que nos cuente un poco de la generalidad, de lo que se quiere y de lo felices que estamos de que hayamos vuelto de nuevo a la feria, ¿verdad que sí Catalina? Así es, así es Carol, buenas tardes a todos, de verdad que guste, como tú lo dices, esto es realmente solo un espacio de felicidad, esta es la Feria del Reencuentro, ese es realmente nuestro objetivo, después de una situación tan complicada, de superar pandemias, este realmente es un escenario que muestra la resiliencia de una industria, las ganas de reactivarnos como país, de fortalecer la industria editorial, de este es un espacio por excelencia, de no solo de la cultura de Bogotá ni de Colombia, realmente esta es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y era de lo más esperado, era de las ferias que más estaban esperando en Colombia, entonces felices de recibir nuevamente las familias, de tener las jornadas para atender a los profesionales, niños, colegios, todo tipo de visitantes, los escritores, autores, editores, periodistas, por supuesto, realmente tenemos una muestra muy muy amplia, un grupo de visitantes de expositores, de verdad maravilloso, esperamos pues alrededor de 600 expositores, 600, entre editoriales, gente que tiene que ver con el mundo del libro, ¿no eso? Así es, tal cual, tenemos expositores de todas las líneas, editores nacionales, internacionales, editoriales universitarias, jornadas especiales y expositores dedicados a literatura infantil y juvenil, muestra, diseño gráfico y caricatura, claramente, y tengo que exaltar que este año tenemos a Corea, a la República de Corea como país invitado de honor por primera vez en la feria del libro. No, eso es un palo. Un palo, total, no, la verdad feliz, sabemos Corea está de moda y vienen a mostrarnos un poco más de su cultura, es muy conocido a nivel mundial en este momento por la televisión, por el cine, por la música, pero quieren aprovechar este espacio para acercar a la literatura coreana, al tema de la tecnología, un montón de cosas que enriquecen al país y que están presentes este año en el pabellón 4 con una delegación de más de 150 personas que hacen parte de la delegación. Así es, y escritores, muchos escritores de todas las categorías nacionales, internacionales y hasta de otro planeta. Total, no, es que realmente tenemos una muestra, además de una visita y una esperada asistencia de más de 30 países visitando la feria, delegaciones de varias partes, tenemos un pabellón, el pabellón 17 está dedicado también a ese expositor internacional, a una muestra cultural, un pedacito de estos países que nos visitan, entonces la verdad estamos muy felices por este reencuentro, por estar de nuevo acá, por recibir niños, familias, adultos, de todo, de verdad, que el mensaje es ese. Los esperamos, vamos a estar del 19, abrimos desde el 19 de abril y vamos hasta el 2 de mayo. Dos semanas completas. Dos semanas, 14 días exactamente, unos fines de semana muy familiares, pero pues obviamente enriquecidos con literatura, enriquecidos con actividades culturales, una agenda general de más de 1.600 actividades, de verdad, una agenda para todos, lectores y no lectores. Sí, total, para todos los gustos, para los lectores gráficos y los lectores de libros. Exactamente, tal cual como tú lo dices, Caro, eso es, eso es, y bueno, nada, pues ese es un poquito de esas generalidades, una invitación muy grande a que nos visiten en esta 34 versión de la Feria Internacional del Libro Bogotá. Después de dos años, Catalina. Después de dos años, nuestro último. Como que teníamos hambre de vernos. No, pero definitivamente, eso es realmente una necesidad gigante de ese reencuentro, de otra vez vivir esa cercanía, obviamente siguiendo los protocolos de bioseguridad, pero podemos decir que ya se han superado muchas situaciones difíciles y nuestro recinto está preparado y con aforo al 100% con todos estos protocolos de seguridad. Así es, así que hasta el 2 de mayo es la fiesta del libro, la fiesta de la cultura en esta Feria del Libro de Bogotá 2022. Catalina, gracias. Yo sé que este año va a ser histórico para todos, va a quedar en la mente, en el imaginario de todo el que venga. Así es, con toda seguridad, histórico y sé que se van a llevar un gran recuerdo y me imagino muchos libros. Muchos libros. Muchos libros. Muchos artículos que tienen que ver con la cultura y la lectura. Sí, definitivamente, hay de todo para todos, entonces nuevamente muchas gracias Carol por este espacio, invitadísimos todos a la Feria. Así es, estos centacones desde la Feria del Libro 2022 con Catalina Chávez, una de sus voceras que nos cuenta las generalidades de lo que tendremos en esta fiesta de la cultura y la lectura 2022 acá en Corferias. Filbo 2022.